La dieta mediterránea incluye como principal fuente de proteínas el pescado y también a la pesca como actividad extractiva con un gran arraigo cultural en las comunidades costeras y la forma en la que preparamos y consumimos ese pescado. El cambio climático tiene un gran efecto sobre los océanos y por lo tanto va a tener un gran impacto sobre los productos del mar, la calidad y la cantidad que vamos a poder consumir en nuestra dieta mediterránea. En el Instituto Español de Oceanografía tenemos una gran cantidad de series históricas de datos pesqueros, de variables oceanográficas y de campañas de investigación con las que estamos estudiando el efecto que tienen estos cambios ambientales sobre nuestras poblaciones pesqueras. Uno de los efectos que estamos observando es el cambio en la distribución de especies. Están apareciendo en nuestras costas especies que son de zonas más al sur, de aguas más cálidas y especies de nuestras costas se están yendo hacia el norte, están ampliando su área de distribución y yendo algunas hacia aguas más profundas. En el Instituto Español de Oceanografía y dentro del grupo BICOM estudiamos las especies pelágicas como la sardina, que son las que experimentan mayores flutuaciones en las capturas a nivel global y también las que se ven más afectadas por los cambios medioambientales. Nosotros lo que hacemos es analizar cómo las variables ambientales pueden afectar a su crecimiento y a su reproducción, tanto desde el punto de vista de los adultos, si van a cambiar sus hábitos en cuanto a lugares donde poner y cuánto poner, y también desde el punto de vista de los huevos y las larvas, que son las fases más críticas en el ciclo de vida. Toda esta información que hemos recopilado en nuestras series históricas lo vamos a analizar a través de modelos de predicción que nos van a permitir saber qué va a suceder dentro de 50 o 100 años y cuáles van a ser las mejores estrategias de gestión para una explotación sostenible de estos recursos.